Muy buenas tardes, se acaba el día, se acaba la semana, vamos a ver qué fue lo más importante en la información. El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, realizó la declaratoria de la reforma constitucional, conocida como Reforma al Poder Judicial, con el fin de que ministros, magistrados y jueces sean electos por el pueblo. El presidente López Obrador invitó a todos los mexicanos al Zócalo Capitalino para celebrar las fiestas patrias y acompañarlo en lo que será su último grito de independencia. Durante un evento del IMSS Mujeres, la presidenta del instituto puntualizó que junto a Claudia Sheinbaum llegan todas las mujeres a la presidencia del país, por ello pidió recordar la responsabilidad que es de todas para construir un mejor futuro y una república más grande e igualitaria. La OMS anunció el viernes la concesión de su primera autorización para el uso de una vacuna contra la viruela sísmica en adultos, calificándola como un paso importante en la lucha contra la enfermedad en África. Luego del primer caso de polio en Gaza, cerca de 600.000 niños del enclave en un mes han sido vacunados durante una campaña relámpago dirigida por agencias de la ONU. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!